Estamos organizando todo para tener una feria americana que vamos a abrir el miércoles a las 14.30 y vamos a estar hasta las 18, 18.30 más o menos. Bueno, hay mucha ropa, pero no es lo único. No, 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 tenemos ropa, tenemos ropa de cama, tenemos juguetes, tenemos zapatos, tenemos carteras, hay muchas cosas, la verdad que hemos podido juntar mucha ropa y así que estamos, mucha ropa de niño ahí, así que y todo a buenos precios. Hablando un poquito de lo que se va a utilizar a lo recaudado, ¿qué nos puede contar? Mira, nosotros a lo recaudado, viste, nuestra función principal es la vista, que trabajamos con chicos de la edad escolar que no tienen obra social o que tienen obra social, pero hoy en día los anteojos son carísimos. Así que, bueno, nos están llegando pedidos, mira que tenemos en espera como tres o cuatro. El mes pasado ya hemos dado como casi diez pares de anteojos y están muy caros. Entonces, bueno, por eso hacemos estas actividades. Hacemos la feria, el 11 de diciembre vamos a hacer un bingo, hemos hecho bingo, hemos hecho locro, hemos trabajado durante todo el año. Y ahora, bueno, la última actividad sería el bingo del 11, porque ya después, viste, nos vamos de receso, porque la gente se va de vacación y eso. Así que vamos a hacer un bingo navideño con todo. Algo que caracteriza a estas ferias americanas son la calidad de las cosas. Es importante. La ropa es toda ropa buena, viste, aparte nosotros la revisamos, si hay algo manchado lo sacamos. Así que es ropa de buena calidad y ya te digo, a precios moderados. Esta noche tenemos reunión y ahí vamos a hacer la lista de los precios. Pero más o menos no van a ser mucho más caros que la última vez. Bien, Norma, recordemos entonces, por favor, día y horario de apertura de puertas. El día será mañana miércoles a las 14.30 hasta las 18. Y hoy jueves también, de las 14.30 hasta las 18. O sea que vamos a estar miércoles y jueves.